¿Sí? Ok, después de esto le quedamos las dos mordos, ¿vale? A ver, gracias. ¡Gracias! 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 Estar contigo mejor solo ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero que están pidiendo muchas rolas, ya que estamos pintuchos La de desnudos Y luego otro de sus cuentos Piel a piel ¿Dónde estás aquí? Atado Para no llorar Lo que pasa es que les prometía A los de aquí enfrente que estaban Dijiste que la de desnudos ¿Verdad? Desnudos A ver que se escuche ese grito ¿Puedo, muchacho? Gracias, mi amor ¿Me ayudas? ¿Qué me dicen? Es nuestra intimidad Una debilidad Y una esperanza Y una felicidad Es bienvenida Cualquier locura Y la verdad Está En nuestra intimidad No existen rindas Y es una soledad Y dejemos Al amor Que nos sorprenda Dijiste que te Puedo, muchacho, m석ando No existen rindas En nuestra intimidad Y armar Y la verdad El Señor Y le Dijo que te 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 Gracias.